Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Coinonia Media. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizar la frecuencia de 800 AM Cadena Baja California aquí en la estación de la Arquidiócesis. La estación de la Buena Nueva para una nueva evangelización. La Arquidiócesis por la radio y la radio en la Arquidiócesis. Gracias por escucharnos a través de todo el equipo de Coinonia. Yo les doy un gran saludo y les mando un gran abrazo sobre todo de felicitación por este día. Este día tan alegre y tan lleno de color mexicano. Los mexicanos hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta y la iglesia nos unimos. Nos unimos porque es una obligación de nuestra nación como ciudadano mexicano estar dentro, pues, de la alegría de la festividad de este día. Todos los católicos, toda la gente de esta nación guadalupana, abrazamos, pues, a nuestra nación con mucho amor y mucho cariño, recordando nuestro pasado, nuestra historia. Porque como personas, como seres humanos, somos historia. Antropológicamente somos historia y somos lo que somos hoy por nuestro pasado, por nuestros ancestros, por todos los personajes que contribuyeron a la libertad de esta nación, a la equidad y a la justicia de esta nación, pues, que ahora podemos ser, estar y tener gracias a lo que muchos personajes de la historia de nuestra independencia lograron y lucharon por nosotros para que nosotros tuviéramos lo que hoy tenemos y seamos lo que hoy somos como nación. Como nación. Lo que el sentido que le hemos dado, eso es distinto y es de lo que vamos a platicar ahora. Bueno, pues, estamos aquí transmitiendo desde la parroquia de la encarnación en la cabina de Coinonia Radio. Un saludo al Padre Jeff y a todo el gran equipo, a Lulú Calzada y a todo el gran equipo que hay detrás de cabina aquí en Coinonia. Hoy un día muy alegre, un día muy alegre, el día más importante de este mes padre, en donde también la iglesia, pues, como parte principal de la historia de la independencia, porque fue el cura Hidalgo el que participó en esta gran batalla, en esta gran lucha de independencia, en donde la iglesia siempre ha tenido su participación por ser una institución tan importante que abarca la creencia, pues, la parte de la creencia y de la espiritualidad de los mexicanos y del pueblo mexicano desde que fuimos colonizados, porque gracias a la colonización conocimos a nuestro Señor y a toda la doctrina de nuestra fe cristiana. Son uno de los puntos buenos que sí vamos a reflexionar como positivos que nos trajo, pues, la colonización. La nueva evangelización fue traída, pues, por los españoles, gracias a Dios, porque, pues, antes no conocíamos aquí nuestra gran cultura prehispánica, era rica en muchas costumbres y tradiciones, fueron la licencia de nuestras raíces como nación mexicana, pero no conocíamos a Dios, no conocíamos a Dios, y la formación catónica nos la trajeron los españoles y es algo de la que sí tenemos que estar agradecidos, sobre todo las personas que queremos seguir el camino de la santidad. Gracias a ellos, pues, conocimos nuestra fe a los grandes misioneros evangelizadores franciscanos dominicos, dominicos que llegaron primero, que llegaron aquí a una tierra desconocida a batallar y a luchar por traer la palabra de Dios a este nuevo continente, al continente que ellos no conocían. Vamos a seguir platicando, pero antes que nada les recuerdo los teléfonos de Coinonia Radio, aquí en la parroquia de la Encarnación. Estamos para servirle, para escuchar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, y estamos aquí en cabina en Tijuana, en el teléfono 622-8962. Llámenos, llámenos, y desde Estados Unidos puede usted marcar al 866-228-4305. Si está por la web, ponga coinoniaradio.org y también tjcatólico.com. Y si usted está en el resto de la República Mexicana, disfrutando ya de tantas fiestas tan hermosas que se celebran allá en el sur del país, puede usted marcar al 01800-788-87606. Y mucha gente allá en el DF, pues, ya está acercándose al Zócalo para vivir estas festividades, ¿verdad? Bueno, les mandamos a nuestros compatriotas, a todo el resto de la República, un gran abrazo, un gran abrazo desde acá, desde la ciudad de la puntita del norte, la más alejada, de nuestra capital, pero pues que en realidad todos somos uno. Todos somos uno en Dios, todos los mexicanos somos uno en la Virgen de Guadalupe. Todos somos mexicanos, ¿verdad? Y ahí me encanta ir a... Yo pertenezco a la parroquia. Yo pertenezco a la parroquia de María Madre de Dios con el padre Eduardo Martínez. Me encanta que siempre pone en este mes patrio su bandera mexicana. Su bandera mexicana con la Virgen de Guadalupe. Somos guadalupanos, somos mexicanos. Y hace sus fiestas patrias, igual que muchas parroquias también aquí en Tijuana. A pesar de que estamos tan al norte, no dejamos nuestras raíces y no las debemos dejar. Y tenemos que luchar por ellas porque, pues, estamos muy cerquita de nuestros vecinos del norte, que también recibimos mucha influencia de ellos, pero es mucho más rica nuestras costumbres y nuestras tradiciones y tenemos que defenderlas y protegerlas. Y traer del sur todas aquellas festividades, costumbres y tradiciones que allá sí se hacen, ¿verdad? Y que acá se han venido perdiendo, como que se han venido disipando y dispersando, pues, ¿verdad? Por la lejanía, pero no, hay que procurarlas. Hay que procurarlas y eso nos toca en la parte cívica a los papás, ¿verdad? En la casa y en la parte educativa, pues, en las escuelas, a los maestros y a los directores de las escuelas. Y ahora vamos a continuar con el tema que hemos venido viendo estos domingos de Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, que fue un libro editado el año pasado muy, muy reciente, un análisis muy bien hecho, una radiografía de la educación en nuestro país, que fue editado en la conferencia del Episcopado Mexicano el año pasado, ¿verdad? Y fíjense que estos temas coincidentemente tienen mucho que ver con la raíz cívica de nosotros los mexicanos ahora en esta semana, en estos días patrios, ¿verdad? Bueno, y vamos a continuar hablando, pues, de la cultura de México, de esta gran cultura mexicana que tiene raíz en el cristianismo. Por supuesto que tiene raíz en el cristianismo. Como lo venía comentando en la introducción de este programa, gracias a la colonización, uno de los puntos buenos y favorables de las cosas buenas que sí nos vinieron a dejar los primeros colonizadores, los misioneros del viejo mundo, es la educación de la fe cristiana. Nos vinieron a enseñar cómo amar a Dios. Y ahí empezó la educación en México. Así empezó la educación en México, aunque éste no lo crea. Aunque se le haga imposible creer que fue a través de nuestra religión, ¿verdad? Porque ahora hay una gran secularización, una gran división, por lo que hablábamos del laicicismo, esa ideología que quiere separar la institución de la iglesia de la institución educativa, pues, había una gran división y un abismo, ¿verdad? A la hora de impartir las clases en las instituciones de gobierno y en las escuelas, lo que pretenden las autoridades y el gobierno, pues, es separar y quitar a Dios de todo lo que es nuestra formación. Por supuesto que hay libertad de creencias, libertad de credos, pero nosotros los católicos sabemos que estamos en el camino de la verdad y que realmente el que sigue el amor de Dios, el amor de Cristo en nuestra religión, pues, va a obtener la educación y la formación más completa y que es el camino más seguro a la felicidad y a la realización plena del mexicano y que es parte, pues, de esta nueva etapa que empezó nuestra nación después de las raíces prehispánicas, gracias al cristianismo. Cuando vinieron los españoles, los misioneros españoles, los grandes padres dominicos y luego los franciscanos, a evangelizar, empezaron enseñando, enseñando el catecismo de la iglesia católica para bautizar a nuestros indígenas, para bautizarlos, y ahí empezó la educación en México. Ahí se empezó a impartir, pues, las primeras clases de educación, la docencia en México. Ahí nació, ahí tiene sus raíces, sus raíces cristianas. Y estamos transmitiendo, pues, este programa. Y les quiero hacer un paréntesis porque le quiero decir a mi compañero que no veo el reloj para terminar la primera cápsula antes de irnos a comerciales, ¿verdad? Entonces le voy a pedir que nos venga a poner aquí el reloj para estar al pendiente, que no se nos vaya a pasar la pausa comercial y mandar a corte. Y yo, mientras, bueno, nuestro compañero aquí no lo instala, gracias, vamos a continuar con el tema. El pueblo mexicano, pues, nuestro pueblo mexicano, nosotros que somos el pueblo mexicano, muchas gracias, ahora sí ya tengo el reloj, conserva grandes tradiciones culturales, muy vivas, muy vivas, que ha heredado, pues, y que conforman, nos conforma la visión que nosotros tenemos del mundo, ¿verdad? Y cómo lo interpretamos. Y estas grandes tradiciones culturales, pues, empezaron con las raíces prehispánicas, ¿verdad? Con las raíces prehispánicas. Y tenemos, gracias a ello, después mezclado con la colonización, una gran riqueza cultural, ¿verdad? Una multitud de etnias que ya antes de que llegaran los españoles ya teníamos aquí con la cultura prehispánica. ¿Cuántas culturas estaban aquí ya establecidas en nuestras tierras que hoy es nuestra gran nación mexicana? ¿Cuántas etnias, cuántas lenguas, verdad? Nos antecedieron, este, nos anticiparon a la lengua castellana. ¿Cuántas tradiciones y costumbres? Pues, dentro de toda esta pluralidad cultural, hay elementos valiosos de unidad e identidad nacional. La mayoría nacidos, justamente, pues, de la fe cristiana. Y de eso tenemos que estar bien orgullosos, bien orgullosos, porque eso viene a complementar, a redondear, a darle color, alegría y un sentido a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres. Y como hemos hablado, recuerden que la cultura es un concepto muy amplio, muy amplio, que viene a conformarse con todo esto, desde lo que es el idioma, las costumbres, las tradiciones, y se reduce y se rebaja y baja hasta nuestro pensamiento, nuestras actitudes y nuestras acciones en nuestro diario vivir. Y es lo que tenemos que cuidar, que es que toda esta riqueza, que toda esta riqueza cultural la vivamos en un sentido positivo, la recobremos y la defendamos desde el seno de nuestro hogar, ¿verdad? Desde el seno de nuestro hogar. Todo esto es parte de la educación del mexicano, de un análisis y el diagnóstico que hizo, pues, el Episcopado Mexicano, para ver cómo está y de dónde vienen, pues, las raíces de la educación a través de la cultura. Vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa. No se vayan. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Betty, ya estamos de regreso. Con Lonia Media. Ya estamos de regreso y continuamos con nuestro tema. En la carta pastoral, para conmemorar el bicentenario del inicio de la independencia y el centenario de la gesta revolucionaria en México, recuerdan toda esa gran fiesta que se hizo en el DF tan hermosa y en todo el país, señalamos, pues, dicen aquí todas las personas involucradas en esta conferencia del Episcopado Mexicano, señalaron y concluyeron que una buena parte de nuestro particular modo de ser como pueblo se encuentra marcado de manera directa o indirecta por los valores procedentes, pues, del cristianismo. Tenemos que aceptar que esta preciosa tradición comienza a erosionarse y que en nuestro país se observa el mismo fenómeno que a nivel mundial, donde cada vez es más difícil comunicar a las nuevas generaciones certezas y valores, algo creíble sobre lo cual se pueda apoyar la vida. ¿Por qué cuesta tanto trabajo ahorita si hay tantos medios de comunicación? ¿No creen que eso es, pues, una paradoja, verdad? O sea, fíjense nada más, ¿hay cuántos medios de comunicación a nuestro alcance? En segundos nos podemos comunicar al otro lado del mundo, con el continente viejo, con Medio Oriente, con Oriente. En unos segundos nos podemos estar comunicando aquí, a México y a todas partes en instantes, ¿verdad? A través de la web o a través de los medios de comunicación como el teléfono. Y en Internet, ¿cuántos, pues, cuántas aplicaciones e instalaciones hay ya para estar en contacto directo? ¿Por qué creen que a pesar de todo esto y de estos avances tecnológicos en la comunicación, nos cuesta tanto trabajo, irónicamente, transmitir valores y costumbres y tradiciones que den arraigo a nuestra identidad de ser primeramente cristiano, cristiano mexicano y cristiano mexicano de familia? ¿Por qué creen que hace tanta falta, pues, poder hacer contacto con la gente, a pesar de que tenemos tantos medios de comunicación a nuestro alcance? Por ahí lo he comentado que Gaby Vargas sacó un libro que dice, ¿por qué no podemos conectarnos en estos tiempos? A pesar de todo esto que les estoy comentando, ¿verdad? Que hay, que nos tocó vivir. ¿Por qué no nos podemos conectar con nosotros mismos? ¿Por qué hay tanto suicidio en los jóvenes? Tanta falta de sentido de vida, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta falta de aspiración en los jóvenes, de estar en contacto con la familia? ¿Por qué se avergüenzan de vivir momentos con la familia aún estén en la adolescencia? ¿Por qué haya ese desconecte y ese liberarse, pues, de la familia y de los jóvenes lo más pronto posible? Esa inquietud, pues, por quererse salir del ambiente familiar. ¿Por qué les da vergüenza? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dificultando entonces que los abuelos, que son los, bueno, pues, de los principales transmisores de valores, tanto cristianos, verdad, como de costumbres mexicanas? ¿Por qué les está costando tanto trabajo que los jóvenes, que sus nietos, por ejemplo, estén con ellos y puedan escucharlos? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mentalidad? Y a eso vamos. Nos estamos, estamos homologándonos, homologándonos a la globalización, a una globalización dispersa, dispersa que no hace contacto ni consigo misma, la persona, verdad, de esta globalización que se quiere homogeneizar, verdad, por esta nueva ideología, este nuevo rumbo que está tomando nuestro México, se quiere dispersar de sí mismo y se quiere dispersar de la familia y de todo aquello que lo bate a compromisos, a raíces. Y eso, a fin de cuentas, lo va a dejar aislado solo y sin esa esencia, pues, de necesidad de estar atado a algo, de estar atado a algo positivo que le da raíz, identidad, que le da un sentido de su existencia. Y eso es lo que, de la gran parte, de lo que está pasando a nuestros jóvenes. Hay que volver a hacer contacto, hay que aprovechar estos medios para conectarnos con nosotros mismos y con nuestros hijos y los abuelos que hagan contacto con la tercera generación para que todo este dinamismo, pues, de transmisión de valores no se pierda. Esta cadena, claro, que hablando psicológicamente y emocionalmente, tenemos que ir cortando con cosas que no nos ayuden para seguir con una familia sana y mejorarla. Pero una cosa es eso y otra cosa es romper con esas cadenas y esos patrones negativos y otra cosa es cortar de tajo con todo aquello que nos da identidad, ¿verdad? Que me hace a mí sentirme mexicano, perteneciente a una familia cristiana, ¿verdad? Con raíces mexicanas. Es, pues, en una sociedad plural en donde estamos viviendo y de identidades débiles. Reflexionen, ¿es esto realmente lo que nos está pasando? Esto es lo que contempla el Episcopado Mexicano. Y esta identidad débil que tenemos y a la que estamos tendiendo los mexicanos y esta sociedad plural está marcada por una fuerte tendencia, pues, a la homologación. Homologación, es decir, nos estamos como mimetizando a la globalización. Y como decíamos, muchas cosas y muchas tendencias, pensamientos, ideologías y creencias de esa globalización homologada no nos trae a veces cosas buenas. No es, tenemos que discernir con qué nos quedamos y con qué no. Y tenemos el derecho como pueblo mexicano de defender nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Fíjense, fíjense, México es el cuarto país en, por ejemplo, en biodiversidad. Y además, México está dentro de los 10 primeros lugares en densidad cultural a nivel mundial. Fíjense, todo lo que tenemos que defender, todo lo que hay detrás de una colonización española. ¿Cuántos siglos, verdad? ¿Cuántos siglos de riqueza con nuestras culturas prehispánicas antecedieron a la nueva colonización? El patrimonio moral y espiritual corre el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de múltiples procesos entre los que destacan, pues, esta secularización, esta división, este abismo que se está creando y también el relativismo. Eso es lo que nos está pasando a nosotros como pueblo mexicano. Y esto está potenciado, potenciado, diversificado y multiplicado por los medios de comunicación, así como la reducción de la fe a un ritualismo, ritualismo, por la ausencia de un conveniente itinerario formativo. Vamos a ver qué tipo de formación, ¿verdad? Esta situación constituye un factor de empobrecimiento, desgraciadamente, y no sólo para la iglesia, sino para el conjunto de la sociedad mexicana. Les voy a decir, les voy a enumerar ahorita cuatro puntitos, cuatro aspectos históricos socioculturales que están debilitando nuestra identidad como nación mexicana con valores fundacionales estrechamente ligados al cristianismo y que, desgraciadamente, se están debilitando. Y son puntos para reflexionar. Son tres puntitos que les voy a decir y ustedes díganme si lo creen cierto. Ustedes piensen, ¿verdad? Si quieren hablar y si no, reflexiónenlo. Es cierto esto. Es cierto esto. Aquí la conferencia del Episcopado Mexicano lo enumeró y esto es un trabajo de un gran consenso de mucho tiempo, de conclusiones muy estudiadas, ¿verdad? De gente muy preparada. Entonces, ellos saben con argumentos y fundamentos lo que escribieron en estas ideas. Vamos a reflexionarlas. Primeramente, dicen ellos, una particular, hay una particular dificultad para abrazar nuestro pasado. Pasado valioso e importante para la formación de nuestra identidad. ¿Qué piensa usted? Otro punto. Hay una dificultad para reconciliarnos con nuestras raíces indígenas y europeas, todas ellas vigentes y actuales. Asimismo, hay una dificultad para reconciliarnos con cada una de las etapas históricas que conforman nuestra cultura que permita superar el desprecio y la desconfianza de unos y otros y entre las distintas clases sociales. ¿Qué piensa usted? Otro punto. Tercer punto. Ausencia de una valoración crítica y propositiva de nuestra historia y de nuestro pueblo que pueda generar personas sólidas. Esto es un problema actual. Hay una dificultad para generar generaciones que sean personas sólidas, creativas y constructivas, capaces de colaborar con los demás a un desarrollo sin injusticias ni discriminaciones, sin una correcta valoración de la propia historia y por tanto de la propia identidad. La persona es más vulnerable y se ve permanentemente amenazada por nuevas formas de colonialismo cultural. Ya no es un colonialismo de la nueva España, ¿verdad? Ahora es un colonialismo cultural a través de la globalización y de los medios de comunicación que estamos nosotros abriéndoles las puertas para que entre cualquier tipo de ideología y no estamos volteando a ver qué es lo que está cambiando en la esencia de nuestra mentalidad mexicana. Fíjense nada más que a riesgo. No estamos depurando, no estamos filtrando, no hay un discernimiento de decir esto sí, esto no. Todo entra, todo entra y todo influye en la mentalidad de cada uno de nosotros y entra hasta nuestros hogares y recuerden pues, y recuerden pues que nosotros y de cada uno de nosotros sale una aportación a la cultura y la cultura igualmente como un círculo, ¿verdad? como un círculo retroactivo nos retroalimenta a nosotros e influye en nuestro diario proceder. Y pues estas son grandes tensiones, grandes tensiones que hay en la mentalidad del pueblo mexicano. También la presencia constante de algunos hechos históricos marcados por un contexto jurídico, político, ideológico, adverso que no respetaron las raíces culturales de nuestro pueblo y que han marginado gradualmente la dimensión religiosa de los mexicanos, replegándola hacia lo privado y excluyéndola del ámbito público. Paulatinamente, nos hemos acostumbrado a vivir nuestra religiosidad de manera censurada, reducida, desvinculada de aspectos concretos de la vida y de la cultura en general. ¿Qué pasó con la cristiada? Ustedes vieron la película. ¿Qué pasó décadas antes en las reformas de la Constitución antes de la cristiada? ¿Verdad? Todo esto argumenta estos pensamientos del Episcopado Mexicano. Los mando a una pausa y regresamos. No se vayan. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso con Nonía Media. Ya estamos de regreso y estábamos analizando pues algunos puntos débiles que hemos venido arrastrando de generación en generación y que han debilitado pues el carácter del mexicano. Y vamos a analizar aquí en este puntito dos aspectos, ventajas y desventajas desde que fuimos colonizados. Nosotros traemos una raíz riquísima como habíamos comentado prehispánica de nuestras culturas prehispánicas. Tenían un orden en la ciudad ¿verdad? En sus ciudades pues en sus lugares donde ellos vivían estaban organizados perfectamente ¿no? La gente que trabajaba, las autoridades, los jefes, los que tomaban las decisiones. Tenían una civilización pues muy avanzada. manejaban ciencias. Eran nuestros prehispánicos pues eran personas, personas con inteligencia ¿verdad? Que ya tenían ellos por su propio mérito muchos avances, muchos avances. Ahora, ¿era una sociedad organizada? Sí, sí, lo era. En cuanto a creencias pues no, ¿verdad? En cuanto a creencias pues no, eran caníbalas y mataban a crueldad. Claro que mataban a crueldad. Aquella película de los aztecas me parece o de los mayas que produjo Mel Gibson. Claro que sí, se mataba con crueldad. Eso, eso pues no, no se debe de reprochar porque pues en aquel entonces había una ignorancia pero no pretendida, no con intención. Simplemente no conocían a Dios y ellos creían que hacían bien porque tenían sus dioses pues ¿verdad? Sus dioses de la naturaleza de los cuales ellos dependían para su cosecha y para muchas otras cosas. Entonces por lo pronto ellos manejaban también física, manejaban matemáticas, manejaban muchas cosas. Bueno, llega la colonización y los españoles lo más importante que nos traen pues es la nueva, la buena nueva de que existe un Dios de amor. Un Dios de amor que vino aquí a enseñarnos cómo vivir y cómo llegar al cielo y gracias a ellos pues conocimos la religión católica, el cristianismo y nuestra Madre Santísima. Sí, eso fue una cosa buena y otras cosas buenas que también trajeron porque nos enseñaron a nuestros prehispánicos a trabajar la tierra, muchas técnicas de agricultura, de ganadería, muchas otras cosas. También se aprendió pues de la nueva España, aparte de la lengua castellana, no es nada bonito ni nada de orgullo que nos hayan que nos hayan implantado un nuevo lenguaje haciendo un lado a nuestras lenguas autóctonas, claro que no, esas son nuestras raíces, pero bueno, esta lengua castellana también nos puso en presencia y en contacto con el resto del mundo que habla hoy nuestra misma lengua, ¿no? de alguna manera no debemos de quitarle el mérito y el reconocimiento al gran valor que tenemos de nuestras lenguas autóctonas, pero nos vinieron a traer pues el conocimiento de otra lengua, más universal por decirlo así, ¿no? Más universal. Nos trajeron muchos virus, nos trajeron razas de animales que nos ayudaron a la ganadería, a la agricultura, hubo buenas, buenas, buenas aportaciones, hubo ventajas pues y desventajas, pero ese es el pasado y recordemos que antropológicamente nosotros somos historia y tenemos que tomar lo bueno. Sí hay cuestiones negativas. ¿Qué ha pasado con nuestra mentalidad del mexicano? ¿No hemos perdonado que hayan aniquilado nuestra cultura prehispánica en gran parte? ¿Que sepultaron, que catapultaron, que mataron muchas de las raíces prehispánicas? ¿No lo hemos perdonado? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿No lo hemos superado? ¿No lo hemos superado? Recuerden ¿Qué pasó después? Ok, esto es algo negativo, ¿verdad? Pero que sí, en gran parte lo podemos y tenemos la posibilidad y grandes personajes, historiadores, han recuperado esa parte que los colonizadores españoles pues mataron y vinieron a, así literalmente, a catapultar porque ellos quisieron tapar los templos de los prehispánicos con las iglesias pues de la colonización. No podemos decir si fue bueno o fue malo. Ya es historia y ya pasó, ¿verdad? Y como eso, pues cuántas costumbres y tradiciones. Pero realmente lo hemos perdonado. ¿Cómo lo hemos procesado? También llegaron españoles en barcos que tengo yo entendido, tengo yo entendido que llegaron por la parte del Pacífico que traían sangre, una sangre brava, que eran de temperamento fuerte y que eran pues vandaleros, ¿verdad? vándalos, por decirlo así, ¿no? O que venían de cárceles, que no traían pues una, una, un ímpetu, por decirlo así, este, muy positivo en cuanto a su actuar, en cuanto a su pensar, en cuanto a su manera de querer ver la vida, ¿no? O sea, nos llegó de todo, nos llegó de todo. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a retomar esto? ¿Cómo lo podemos retomar para rescatar todo esto, poner un orden y que el mexicano tome lo bueno de todo esto, perdone lo que no, procese lo que no le ha convenido y recuerde y tenga en mente lo que sí nos conviene, ¿verdad? Lo que sí nos conviene y lo que sí debemos de asumir en nuestra sangre y en nuestra mentalidad, ¿verdad? Para que reformemos y promovemos una mejor cultura hacia un nuevo progreso y a un mejor progreso de nuestra nación mexicana. ¿Con qué sí nos podemos quedar? Recuerden qué pasó después, pues, de esa sumisión, por decirlo así, ¿verdad? De ese sometimiento del indígena al español. ¿Qué pasó después? Gente se levantó y luchó con carácter y con valentía y con valor en el nombre de Dios por su independencia, en el nombre de Dios por su independencia, por defender lo suyo. Con eso sí nos tenemos que quedar en nuestra mentalidad como base de nuestra cultura para tener un mejor progreso, un mejor progreso de la educación del mexicano. Con eso y también recuerden que hubo muchos católicos que también participaron en la independencia y después, posteriormente, a principios de 1900 en la revolución, después de tanto cacicazgo, después de tanta opresión al pobre, de tanta hambruna, pues, de que no había equidad, ni justicia, ni libertad. Nuevamente se levanta el mexicano, ¿verdad? Claro, ya siendo, habiendo ya, pues, una sangre combinada con el indígena y el español, ¿verdad? Una sangre combinada con el indígena y el español y se levanta contra ese cacicazgo para luchar por su libertad, por sus derechos, ¿verdad? Por equidad y por justicia y de ahí vienen también muchos católicos mexicanos, cristianos, guadalupanos, unas adelitas fuertes, mujeres fuertes de familia, ¿verdad? En el nombre de Dios que luchaban por eso, por los ideales del mexicano, por un futuro del mexicano, por la prosperidad del mexicano. Con eso sí nos tenemos que quedar. Entonces, en conclusión de esto, sí venimos de una sangre fuerte, venimos de una sangre estoica, que con la bandera de Dios lucha por sus derechos, por la justicia, por la equidad, por la verdad, por la verdad absoluta que es Dios y el amor de Dios y por la libertad. Con eso quedémonos y que eso sean las bases para luchar contra la corrupción, esa corrupción que no nos ha servido de nada, esa corrupción que yo creo que viene todavía de un sometimiento que no ha sido procesado en la mente del mexicano, que no ha sido madurado, que no se ha dejado a un lado. ¿Por qué nos ha impedido esa corrupción tener ese ímpetu y ese espíritu de superación por el camino recto? Pues, ¿verdad? De tener una mentalidad exitosa e intriunfadora, que no se quede a medias, que no trate de tranzar al otro mexicano que es, pues, su compatriota, ¿verdad? Su compatriota. Entonces, venimos de raíces del cristianismo y venimos de raíces de luchadores de la independencia y de la revolución que con la bandera de Dios y del amor y de la equidad, ¿verdad? Claro que entre ellos hubo muchas muertes injustas, sí, sí, claro, siempre pagan justos por pecadores, pero hemos prevalecido por eso, por esos grandes caracteres y personajes que forjaron hoy nuestro futuro. No desviemos ese sentido de vida que forjaron pues estos grandes luchadores de nuestra patria y de nuestra nación. Traemos esas raíces, desechemos de nuestra mentalidad el fracaso de haber sido sometidos y colonizados y despojados de nuestras raíces. Sí podemos recobrarlas, sí podemos recobrarlas y tenemos la capacidad de quitar la corrupción de nuestra mente y de vivir todos los días con la frente en alto, ¿verdad? Por tener el orgullo de venir de quien venimos, ¿verdad? De personas fuertes, valientes, estoicas espiritualmente e irreligiosamente. Y con eso nos debemos de quedar pues en este punto. Ahora, quiero empezar a comentar un punto muy importante respecto a la comunicación pública y a la educación. ¿Y qué nos dice el Episcopado, el Quinto Episcopado de la Conferencia, pues, perdón, la Quinta Conferencia del Episcopado Mexicano respecto a la sociedad mexicana en cuanto a la educación en este punto de la comunicación? Vamos a ver qué nos dice. Fíjense qué importante. Cualquiera que se ocupe de nuestro panorama nacional estará de acuerdo en que las nuevas realidades socioculturales que vivimos en México afectan particularmente a los jóvenes, a los jóvenes. ¿Usted tiene joven en casa? Piense esto, reflexiónelo. ¿Tiene un preadolescente o un niño que va rumbo a la adolescencia? Piense en esto. Este conglomerado de pulsiones de consumo, pulsiones de consumo es ese impulso que tenemos a consumir ya inconscientemente porque está bombardeado por muchos medios de comunicación y muchos mensajes, ¿verdad? Y también de este impulso a la inmediatez. Como hablábamos, pues, muy certeramente y muy oportunamente de esa actitud del hombre light, ¿verdad? Lo que es el hombre light. Y todo esto, todas estas pulsaciones y todo el impulso del consumo y de la inmediatez va a conducir y conduce a nuestros jóvenes mexicanos y también incluso a los niños a buscar la valorización y la valoración de sí mismos y la propia identidad ¿en qué? ¿en qué creen? En los modelos de éxito personal y social que ofrecen los medios de comunicación asociados con la capacidad de consumo y de acceso a bienes superfluos, a bienes momentáneos, terrenales, de placer por el placer, que no los hace trascender y tener aspiraciones más allá de lo que les brinde nada más una diversión y un momento de distracción en el instante. Se desencadena pues así, así una espiral infinita de necesidades e insatisfacciones que desembocan en la desilusión y en la frustración de nuestros jóvenes. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa estamos contigo. Platicando con Betty ya estamos de regreso con Lonía Media. Ya estamos de regreso a nuestro último segmento. ¡Qué rápido se nos pasa el tiempo! ¡Qué rápido se nos pasa el tiempo! Y les recuerdo que estamos aquí en la Parroquia de la Encarnación transmitiendo este programa a través de la 800 AM de su radio. Gracias por sintonizarnos. ¡Lámenos! ¡Lámenos por favor! Al 622-8962 y si está usted en Estados Unidos marque 866-228-4305. Si está usted en el resto de la República Mexicana, nuestro hermoso país marque 01800-788-7606. Y si está usted por la web bienvenido también mundialmente ponga coinoniaradio.org y tjcatólico.com Y también quiero comentarles que gracias a su caridad, a su generosidad, nosotros estamos aquí transmitiendo con mucha voluntad por apostolado, por servicio a Dios y a la comunidad. Gracias por su generosidad, gracias por su caridad. Le pedimos que pues escuche los comerciales, los spots de esta frecuencia de coinonía a través de esta estación para que nos ayude, para que aporte ese pesito que usted puede dar y todo lo que usted pueda aportar de buena voluntad y de buen corazón para que esta estación de la arquidiócesis siga transmitiendo la buena nueva de Dios y siga trabajando para Dios. toda esta comunidad de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, gran parte de Estados Unidos y hasta donde podemos llegar, pues hay personas que nos necesitan y no porque nosotros nos sintamos que nos necesitan o que seamos útiles, ¿verdad? Sino porque necesitan una palabra de aliento de parte de Dios nuestro Señor y nosotros solamente somos instrumento, somos medio, medio, pero un medio muy bien utilizado, un medio de comunicación muy bien utilizado para que pues alguna palabra de nuestro Señor a través de nosotros llegue a su corazón, llegue a su corazón. Así es que le pedimos de todo corazón y de lo más profundo de nuestra alma pues que nos aporte lo que usted pueda, lo que usted pueda ayudar para que pueda seguir transmitiendo esta radio de la arquidiócesis de Tijuana con el gran apoyo de nuestro arzobispo Rafael Robo Muñoz al que le mandamos un gran saludo en este día tan alegre ¿verdad? Que es un día de preámbulo a nuestras fiestas patrias y continuamos con nuestro tema, continuamos con nuestro tema. Dice particular atención, dice el Episcopado Mexicano referente a la educación mexicana, particular atención merecen los medios de comunicación a causa de su impacto decisivo en la educación de las nuevas generaciones, la fascinación que ejercen los recursos que los jóvenes encuentran en Internet, tanto para interactuar en las redes sociales, obtener música, investigar todo tipo de temas, conversar con personas, escribir bitácoras con sus propias ideas, etcétera, puede ser una ocasión extraordinaria para poner a su alcance verdadera formación humana y cristiana. Puede ser, si usted quiere y si usted así lo fomenta en su casa. Ningún agente educativo debe llegar tarde, o sea, ¿quiénes son los agentes educativos? Recuerden, los padres son los primeros agentes educativos, los familiares más cercanos y los maestros y ninguno de ellos debe llegar tarde a los espacios que brindan las nuevas tecnologías. Tienen que ir a la vanguardia, es decir, se tienen que anteponer a sus hijos y a sus familiares, ¿verdad? Estar al pendiente de sus ahijados, de sus sobrinos, de sus nietos, obviamente, primeramente, de sus hijos, ¿verdad? Y ver, pues, estar supervisando la formación y la educación de sus hijos a través de los medios que están viendo, que están escuchando. Todos debemos aprender a utilizar estos medios de comunicación, ya que ellos ahora y siempre ha sido una dimensión constitutiva de la educación. Es una herramienta muy importante en la educación, por supuesto que sí, bien utilizada y bien supervisada. Donde se interrumpe la comunicación, pues, se frustra la educación. No dejaremos de insistir, dice el Episcopado Mexicano, en que el uso de estas herramientas de comunicación necesita el acompañamiento y discernimiento de los educadores para que no se reviertan contra la dignidad de los usuarios. ¿Qué quiere decir la dignidad de los usuarios? Que vaya a favor de su bien, de su superación personal, de su autorrealización, de la promoción y del desarrollo positivamente de sus talentos, de sus talantes, de sus potencialidades, de sus habilidades y de sus cualidades para su realización personal, pero en servicio a Dios y a la comunidad. En particular, pues, los padres de familia, usted mamá, usted papá, yo también soy mamá, y los maestros de todos los, todos los, los, este, de todos los centros escolares, de todos los colegios, ya sea públicos o privados, deben incentivar un uso crítico de las nuevas tecnologías de información. ¿Crítico qué quiere decir? ¿Verdad? Que se ponga en discusión, ¿Verdad? Que se retroalimente con una buena comunicación, si esto es conveniente o no, para tu educación, para tu formación, para tu mentalidad, ¿Verdad? Para tu conciencia. Aquí estamos para formar conciencias. ¿Y por qué? Para que puedan colaborar, pues, a descubrir más y mejor la realidad. Tenemos que aprender a vivir en la realidad, sacando lo mejor posible de ella y trabajando con ella y sabernos desenvolver en nuestra realidad, sin mancharnos de lodo, sin mancharnos de lodo. Y que también esto, pues, facilite procesos educativos que permitan construir comunión y corresponsabilidad. Es decir, no hijos y muchachos dispersos, que nada más vean por un egoísmo placentero, de que nada más lo que me concierne a mí y me importa un bledo el mundo porque así hablan. ¿Verdad? A mí eso no me concierne, no me importa. ¿Yo qué con eso? Eso no es mi onda, eso no es mi rollo. No. Esa mentalidad la tenemos que cortar. Y recuerden, pues, de dónde venimos. Venimos de personajes que lucharon por nuestra independencia y por nuestra revolución, por un México mejor. Y si estos jóvenes van a dar el traste al progreso de nuestro México, entonces está en nuestras manos decirles, muchachito, muchachita, aquí estás bajo mi supervisión, ¿verdad? Y soy tu mamá y soy tu papá y tú tienes que entender que tú tienes que hacer de tu vida algo productivo y estás aquí para algo. Estás aquí para realizarte, pues, para ver cuáles son tus habilidades y cualidades y ponerlas al servicio de Dios y de tu comunidad, es decir, de tu pueblo mexicano. Y en el momento en que piensen distinto, ustedes son los responsables de alinearlos, de alinearlos y dejarles las orejitas y decirles, a ver, ¿qué pasó con esto? Yo te estoy enseñando esto, mi ejemplo de vida es esto, ¿por qué te vas por el otro lado? ¿Qué está pasando contigo? Y no los dejen a los jóvenes, no los dejen, porque ese es el futuro de nuestro México. ¿Qué ejemplo están teniendo con los maestros de la CENTE, de la sección 22 y otros maestros que están en contra de la reforma educativa que no van a enseñar, que están primero anteponiendo sus intereses personales ante el gran compromiso de la educación del futuro de México, ¿verdad? O sea, hay muchos maestros increíbles, muchos maestros de muchas escuelas y colegios, inclusive aquí en nuestro estado, que mis respetos y los mando felicitar, porque en manos de ellos han estado el progreso de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación, pero hay muchos otros que no quieren entender, que necesitan el cambio para mejorar, empezando por ellos mismos, empezando por ustedes mismos maestros, ¿verdad? ¿Qué ejemplo están dando? ¿Hacia dónde están conduciendo, pues, el rumbo de nuestra nación, el rumbo de nuestros jóvenes que pueden ser muchachos forjadores de semillas, católicas, religiosas, pues, ¿verdad? ¿Qué formación están dando? Tenemos respeto, pues, a cualquier credo, no lo avalamos, nosotros somos católicos y sabemos que esta es la religión verdadera, y primeramente son personas y respetamos a los maestros y a todas estas, a todas estas integrantes de los sindicatos, pues, que a veces no van con una equidad y una justicia mexicana, los respetamos porque son personas y tienen el derecho de ser tratados como personas y de luchar también por sus intereses, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A quiénes se están llevando entre los pies? ¿Verdad? Vean el daño que están haciendo, ¿quién habla por los derechos de estos jóvenes y de estos niños que no están recibiendo clases? Gracias a Dios, esto parece, al parecer, ya se está componiendo, ya se está componiendo y por ello tenemos que seguir con nuestras oraciones, ¿verdad? Con nuestras oraciones para que todo esto, pues, se arregle de la mejor manera. Por lo mismo, papás y maestros deben capacitarse para lograr una adecuada capacidad crítica sobre los contenidos de los medios de comunicación y todo lo que hay en todo lo que imparte formación. cuando los criterios no se cuidan ni se especifican, algunas de estas tecnologías terminan acercando a los que están lejos y alejando a los que están cerca, con la correspondiente pérdida de conciencia sobre las exigencias de la realidad más cercana. Fíjense este punto, qué importante, solo humanizando a las personas, los medios de comunicación van a contribuir a su educación, humanizar, ¿verdad? Humanizar. Yo tengo una persona conocida, un gran amigo y psicólogo católico, Paulo Pombo Márquez, él trabaja, él trabaja a favor de todas esas personas que están perdidas en las adicciones para ayudarlas, para ayudarlas y sacarlas de eso, enseñando, enseñando, pues, el sentido de la vida, el sentido de la existencia y volviendo a las raíces de la esencia de la existencia humana para que tomen nuevamente las riendas de su vida todas esas personas que se han perdido en la adicción y da orientación y también trabaja en colegios, en universidades católicas, ¿verdad? Y él es el instructor y el encargado del área de desarrollo humano. A él le mando un gran saludo, pero maestros como él necesitamos mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos humanizar la educación en México. Humanizar quiere decir, quiere decir ver al ser humano con el corazón y con la mente como persona, que son seres íntegros con una espiritualidad y que merecen ser tratados con dignidad, ¿verdad? Y con respeto. Y pues, solo humanizando a las personas, los medios de comunicación van a contribuir favorablemente a la educación. Y la misma verdad, pues, puede verse vulnerada si una adecuada criticidad no se desarrolla en paralelo al uso intensivo de estas tecnologías. Una criticidad positiva y propositiva, ¿verdad? Que siempre estemos nosotros exigiendo y proponiendo cosas favorables. Yo aquí, yo aquí los dejo, que rápido se nos va el tiempo. Les mando un gran abrazo y sobre todo mi agradecimiento por haberme escuchado. Soy Betty Martín del Campo, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Coinonía Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!